bueno continuamos continuamos familia de rc noticias arroba el regalo de igualmente en twitter los campeones nacionales tigres del liceo disfrutar y salir a las calles celebrar en el día de hoy con una caravana en la caravana del equipo azul donde en motores camionetas carro infectas camiones a pie se han dado citas cientos de fanáticos azules a celebrar la corona número 23 ahí ven encabezando a los jugadores con la 23 a césar valdés emilio bonifacio michael de la cruz mel rojas jr estar a la cabeza de esta caravana la realidad es que ha sido todo porque las calles desde que inició en la avenida tiradente ha sido apoteósico el apoyo de la fanática azul el y y y y y y y y y ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál es el que está quemando? Sí Sí Yo recogí cuenta Yo recogí cuenta Yo recogí cuenta ¿Qué es? Segunda, le ganas Yo Recogí cuenta Dans No 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 Se va muy rápido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!